¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otro programa. Estamos un poco desaparecidos, el día de hoy andamos un poco afectados de salud, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema que está sucediendo con los militares en Venezuela. O sea, las Fuerzas Armadas se han convertido en la minita de oro de los militares. El componente armado en Venezuela se ha convertido en una mina de oro para un grupito de delincuentes que por eso es que están postrados en los comandos militares que tienen a cargo. El día de ayer, voy a hablar de este tema por lo que pasó ayer con el avión que aterrizó en el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, supuestamente por una equivocación. ¿Quiénes estaban a bordo? Varios militares que presuntamente transportaban armas que iban al estado Táchira. Por una emergencia el avión aterrizó en Cúcuta y la aeronáutica civil de Colombia dijo, bueno, sí, lo dejamos ir porque es una emergencia. Ok, está bien. Un pelón de bola tremendo. Una falla, supuestamente, que casualidad que era un avión militar, supuestamente con militares, con armas del estado venezolano y aterrizó en Cúcuta. Qué casualidad. Bueno, una emergencia la pudo pasar a cualquiera. Vamos a suponer que pasó ahí a cualquiera. Y yo a raíz de esto me pongo a analizar y a tomar en cuenta varios reportes que he estado recibiendo en la última semana del componente armado. Hay muchos que dicen, ay, que tú no haces nada ahorita, es porque te tienen amenazado. A mí nadie me tiene amenazado. Yo lo que tengo son una gran cantidad de trabajo extra fuera de esto de las redes sociales y el tema de la política en Venezuela, lo que ha estado pasando en la última semana, le he estado dando seguimiento. No voy a dar mi opinión para no caer en controversia con un grupo que pueda estar radicalizado con este tema de la política porque sé que voy a causar controversia. Pero el punto es que en la última semana he estado teniendo reportes militares, vamos a decirlo así, de cosas que han estado pasando en las filas de las Fuerzas Armadas. Como por ejemplo, el robo de 23.000 municiones de un comando en el estado de Olívar donde han capturado a ocho militares, a dos femeninas y se continúa con una investigación. ¿Cómo es posible que en las Fuerzas Armadas se desaparezcan de un parque de armas en Puerto Ordaz, específicamente, 23.000 municiones y el jefe de la red y el jefe del comando, el jefe de ese organismo en el estado de Olívar no se percatara de que se perdieron esa gran cantidad de municiones. Por eso es que los trenes, los carros, los extraterrestres están mejor armados que los funcionarios militares. Porque al estar quebradas, las Fuerzas Armadas de estos militares optan por robarse la dotación y todos los implementos habidos y por haber dentro de esos comandos. Subtracción de municiones del parque de armas del comando de zona número 62 del estado de Olívar. Día 16 de septiembre del 2024, Comisión contra el Terrorismo captura al sargento mayor de Tercera Díaz Gil Carlos José 21-340-102 y a la ciudadana Yigbe Paola Milán Trapiche 24-855-067 en el sector Inés Romero, parroquia Vistel Sol de San Peli, estado de Olívar incautándose 7.000 cartuchos de fusil calibre 7.62.39 milímetros. Día 17-24, mediante experticia y vaciado de los equipos telefónicos de los capturados, se logró la identificación plena de un delincuente de nombre Leonardo José Álvarez Martínez 17-749-979, quien iba a ser el comprador de las municiones se busca, ponen en el reporte. Igualmente se encuentra solicitado por el delito de homicidio y tiene 20 días de haber llegado de la República de Brasil, imagínense. De acuerdo a los interrogatorios realizados y las experticias a los teléfonos, se practica la detención del Capitán Julio Ramón Oliver Medina 18-414-272, parquero del Comando de Zona Nº 62 del Estado de Olívar, con sede en Puerto Ordaz y los Sargentos Mayor de Segunda Lara Aguilar José Alexander 17-786-640 y el Sargento I José Miguel Bermúdez Rondón 24-411-003. Parquero de Servicio, por ser los autores materiales de la sustracción de las municiones. Se practica la captura del Sargento Mayor de Tercera Arteaga Ovalles Adrúbal Jumar, quien es el parquero y se encontraba de permiso en la ciudad de Puerto Ordaz, en el Estado de Olívar, por ser partícipe de la sustracción de las municiones. Día 18 del 2024, de septiembre del 2024, se practica la captura del Sargento Mayor Mago Ratia Óscar José, quien es el parquero y se encontraba de permiso en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, por ser partícipe de la sustracción de municiones. Pagaron los platos rotos todos los parqueros. Se practica la captura de la ciudadana Ismar Andreina Guevara Sánchez, 19-09-48-13, concubina del delincuente en fuga Leonardo José Álvarez Martínez, por ser cooperador inmediato en la distribución y comercialización de las municiones. Se realiza una inspección integral del Parque de Armas del Comando de Zona Número 64, detectándose el faltante de 27.000 cartuchos calibre .762, que fueron sustraídos en cinco lotes desde enero del 2023. Se practica la captura del Mayor Marchand Ramos, José Francisco, cédula de identidad 13-215-123, quien tenía 15 días de haber recibido el cargo de logístico del Comando de Zona y no había realizado ningún tipo de revista al Parque General de Armas y no tenía ningún documento de entrega del mismo, convirtiéndose en cubridor de la comisión del delito. Se practica la captura del Teniente Coronel Oscar Mauricio Echeverría en Maiketí, Estado La Guaira, quien tenía 15 días de haber entregado el cargo de logístico del Comando de Zona y no elaboró ningún documento de entrega del cargo y no presentó ningún acta de consumo de municiones que avalen el faltante existente, el mencionado Parque General de Armas y Municiones, convirtiéndose en cómplice y copartícipe del delito. Todas las diligencias practicadas se han obtenido el siguiente resultado. Ocho efectivos militares aprendidos, tres oficiales de tropas profesionales, dos ciudadanas aprendidas, siete mil cartuchos recuperados, quince teléfonos celulares incautados. Un completo desastre. Y después dice, ay, no es que los delincuentes están mejor armados que los militares, es porque los militares le venden las armas de sus comandos a estos delincuentes. Entonces uno queda estupefacto cuando lee este tipo de cosas que una persona recibe un sitio tan delicado como es el parque de armas de una institución militar y no hay ni siquiera un inventario de lo que allí existe. Y eso son las municiones, no sabemos si se perdieron fusiles, armas de guerra, no sabemos qué está pasando con las Fuerzas Armadas en este sentido. Esta minuta la voy a publicar en mi canal de Telegram para que la noticia se dé a conocer y se percate la comunidad de que son estos propios militares delincuentes que se roban las armas del Estado y las ponen en manos de la delincuencia organizada en el Estado de Bolívar y en otras partes del país. Cuídense mucho. Hasta la próxima.